¿Qué hizo Cami? Cami estuvo en la Fundación Gonchi Rodríguez, estuvo con su hermana Nani, quien está a cargo de dicha fundación, para hablar de el nombre de la ausencia. Lo vemos. La Fundación Gonchi Rodríguez lanza una campaña de seguridad vial y es por eso que estamos con su presidenta Nani Rodríguez para que nos cuente todos los detalles. Nani, contanos un poco de qué trata esta campaña. Bueno, en la Semana de la Seguridad Vial, lo que intentamos es siempre generar alguna intervención urbana de gran impacto para poner el tema sobre agenda. Y bueno, esta vez trabajando un poco con todo el equipo creativo del Grupo Punto, mucha gente joven, con muchas ideas. Nosotros le trasladamos nuestra preocupación, lo que está pasando en el interior principalmente de nuestro país, donde todavía estamos siendo muy flojos con todas las medidas que hay que tomar con respecto a la seguridad vial. Y bueno, esta campaña que se llama El nombre de la ausencia se centró en eso, en las personas que ya no están, el que no llega a casa. Y buscando un poco en las localidades, descubrimos, en realidad lo descubrieron ellos. Yo no me había dado cuenta, porque uno de estos vivís en tu país y como no te das cuenta, que muchas localidades tienen nombres de personas. Está San José, San Ramón, yo qué sé, no sé, hay un montón. Y bueno, lo que se está haciendo es tapando los nombres con esas letras corpóreas que hay cuando llegás a una localidad, llegás a San Ramón, y se está tapando lo que es el nombre de Ramón. Y bueno, de alguna manera, haciendo un paralelismo con lo que pasa cuando hay un sinistro tránsito en la ruta, se tapan los cuerpos de las personas que ya no van a llegar a su casa. No, pero sin dudas que en esta nueva normalidad, en los últimos meses o en las últimas semanas, se reactivó mucho la vida, ¿no? Como que la gente ya se anima a salir más. ¿Ustedes ya tienen estadísticas, números de los siniestros que han habido en este último tiempo? Y sí, ya está subiendo de vuelta. Indudablemente, las cifras del año pasado eran bastante bajas, pero igual era mucho más baja la movilidad. Entonces, para mí no cuenta. O sea, si nosotros estamos encerrados en nuestra casa, es obvio que no nos vamos a cruzar en la calle y vamos a chocar nosotras. Así que, para mí no cuenta. Ahora que empezamos a movernos, se empieza otra vez a ver. Y principalmente, seguimos con ese problema en los motociclistas, los chicos jóvenes que manejan motos y obviamente, en un impacto, el que va arriba de la moto lleva siempre la peor parte. ¡Gracias!